Loco, me dicen loco porque hablo con las aves Ya a mis amigos que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa que de ti Loco, porque me aman la mejor de las estrellas Porque se niegan a aceptar que la más bella Haya bajado de tan alto para ti Loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanece encima de mi almohada Oye, porque le rompe su camisa No, no, no Él no dijo, él sentía calor No No dijiste tú que aquí no había clima Respeto, 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 por favor, a esta linda voz De caballero Alza Mbrano Perdón Ok, señor Chavala, pues David 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 ¿Usted me dice, señor Chavala? La próxima semana le vamos a comprar A ver, me detengo el micrófono. ¿Qué me dijiste? Déjeme ir a Macaron y le traigo varias. Un poquito. Cállate y sienta que hay. Yo menso. Sí. ¿Segura lo que dices? Totalmente. ¿Eh? ¿Cómo te atreves a faltarle respeto a una persona que viene a faltar? Yo no le he faltado el respeto. ¿No le he faltado el respeto? Sí, amiga. Sí. ¿Seguro? Sí. Ah, no, fíjate. Vas a ver ahorita en la calificación. Ay, sí. Ahora, re miedo. Vamos a calificar. Gracias, señora Chavana. Pato Zambrano. Se queda uno con la máscara. Mira, David, tienes una voz sumamente melodiosa, tienes una personalidad que generas miel, de veras que eres muy, muy, muy lindo, muy romántico, muy suave. Te ofrezco sinceramente una disculpa. Este es un programa que hemos luchado. Muchísimo. Hemos luchado muchísimo por hacerlo, un programa serio, familiar. Y desafortunadamente esto sucedió el día de hoy. Pero te quedas con la máscara por mucho, mi querido amigo. Discúlpanos. Gracias. Elisabeth. Pues para mí, simplemente te quedas con la máscara porque cantaste muy bien. Muy lindo. A pesar de que Conan, mi vida, tranquilízate, mi amor. Acuérdate, ¿qué te decía el padre? ¿Le pegaba? ¿Qué te...? No. ¿Le daba el cintarrazo al padre? ¿El padre se vería, no? ¿El padre se vería, no? No, Marcial, Marcial. Porque de tres secundarias, ¿verdad, mi vida? Así es. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito? Así es. De tres secundarias te expulsaron y el padre te recté. ¿Pero lo amarraba el padre? No, cállate, grosero. Pero gracias a esa oportunidad que me dieron, pude recibirme de licenciado en relaciones industriales. Vale, bravo, 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 bravo. Por favor, se queda con la máscara entonces. Se queda con la máscara. Gracias. Gracias. Yo creo que el padre... A mí me gusta. No hagas caso, no hagas caso, amiga, ya. No hagas caso. A ver, mi hija, déjame una vueltica. Yo creo que al padre severiano le faltó mano dura con usted. Creo que fue demasiado blando. Si yo hubiera sido el padre severiano, no nada más lo amarraba, ¿sí? Lo eliminaba. Pero como tú eres, le hiciste. Y no, a la vez. No te escuché cantar porque no te dejaron los compañeros, nada más escuché Loco de Alejandro Fernández, que es una canción famosa. Nada más. ¿Qué pasa? Que estás sorda la muchacha. ¿Por qué esto se encuerda? ¿Cómo no? Por favor. Ya cantó, se escuchó. Por eso, se le queda o no, vámonos. ¿Qué esperas, Patricio? Es una falta de respeto. Te ofrezco una disculpa, en verdad. Me da pena ajena a este señor. Te quedas con la máscara por dos palabras que pudiste cantar. Gracias. Pero maravilloso, listo. A mí Rodríguez. David, la verdad que es difícil que pudiste ver, bueno, cantaste con dos personas así que te estés molestando, literalmente, en tanto y todo. No te rías cuando la ella. ¿Quién piensas a gritar? Párate a bailar, hombre. ¿Por qué? Yo no tengo que hacer ridículos para... Ridículo. Ridículo. A bailar y gritar para llamar la atención, mi vida. Jamás. Es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes que hacer. Soy lo más profesional. ¿A poco? Es lo que tienes que hacer para llamar la atención porque si no, sentadito, no puedes llamar la atención. Yo no llamo la atención, mamacita. Yo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Gracias a Dios. Entonces, ¿por qué vienes a gritar nada más? No vengas, nos habéis calificado. No vengas a gritar porque estoy disminado con esta persona. Me voy a poner la madera, la cara de tortillas. ¿Qué culpa? ¿Tienes que con alguien es con alguien? El 14 de julio, lo que quieras. Estamos en un programa de... Vamos a escuchar el jurado. David, te quedas con la máscara. Gracias. Échenle algo bendita a este señor. Temo Méndez. Bueno, creo que mis compañeros se equivocaron de padre. Se me hace que aquí el señor ha de haber estado con Marcial Maciel. ¿Sí? Muchas gracias. O si se me hubiera estado con Marcial Maciel, se hubiera sentado y dando vuelta todo, todo el día.